¡Hola mis chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video aquí conmigo con Hanna, tu coreana favorita. Y bueno, como ya se habrán dado cuenta, ya estoy de regreso aquí en Corea del Sur, en Seúl. Me dio una escapadita bien corta a Perú, estuve ahí como unas tres semanas. Y bueno, ya estoy aquí de regreso nuevamente en Seúl. La verdad es que a mí no me choca mucho el cambio de horario, no sufro mucho del jet lag, así que ya de una me acostumbré al horario, no tengo cansancio, ya estoy lista, listísima. Y bueno, hoy día en la tarde tengo un evento súper, súper, súper especial y por eso prendí la cámara porque los quiero llevar a ustedes conmigo. Y bueno, para contarles un poquito sobre este evento, se llama P.W. que quiere decir Be the Beautiful. ¡Qué nombre tan artístico, tan bonito! Como dice su nombre, este evento va a ser básicamente sobre belleza y tendencia. Van a estar presentes un montón de marcas súper famosas y grandes aquí en Corea y por eso estoy súper, súper emocionada porque como ustedes ya sabrán, yo soy fan de todo eso de la belleza, de la tendencia, la moda. Siempre me gusta estar al tanto de qué es lo último de la moda, de tendencia aquí en Corea, así que no nos podemos perder este evento. Además, van a estar participando influencers coreanos de moda, de belleza, de fashion, de lifestyle, de estilo de vida. Entonces también va a ser una buena oportunidad para poder conocerlos, hacer nuevos amigos y convivir un poco. Básicamente hoy día nos vamos a ir al evento y antes de eso, ¿qué creen? Tenemos que arreglarnos. No podemos ir así nomás. Es un evento grande que van a estar muchas personas, influencers, muchas marcas, la prensa coreana, así que no puedo ir así nomás. Tengo que ir decente y presentable. Y aparte que ya es hora de hacerme un cambio de look. Hace mucho que estoy con este mismo estilo, con este cabello, desde el principio de año creo que no me hago nada, pero ya es hora. También un cambio de look ayuda a cambiar el ánimo, nuestro humor. Así que primero nos vamos a ir a hacernos el cabello, nos arreglamos y nos vamos al evento. ¡Gracias! 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 Ahora es hora de elegir nuestro outfit. Tengo dos opciones. Estoy entre un vestido pegado que es rojo. Y la otra opción es un vestido un poquito más formal que es blanco y negro. Es así de cuadritos. Ese me parece un poquito más formal, más elegante. ¿Qué me dicen? ¿Cuál de los dos? ¡Gracias! Y así terminé de alistarme. Al final me decidí por este vestido de cuadritos. Creo que esta es la mejor opción. Como que no se ve ni tan formal ni tan casual, semi casual. Y me voy a poner unos botines negros largos porque aquí en las tardes ya está haciendo como que un poquito de frío. Entonces ahora sí nos vamos. Y bueno, aquí tu coreana favorita reportándose. Ya llegué al evento. No se imaginan la cantidad de personas que encuentro aquí. Es un ambiente súper, súper único, bien moderno. Me encanta, la verdad. Es increíble porque han juntado un montón de empresas. Ahorita mismo les voy a mostrar cómo se ve este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que no es tan lindo. Ah, ¿sí? No es tan lindo. Ah, ¿no es tan lindo? No es tan lindo. No es tan lindo. No es tan lindo. ¡Hola! Estoy aquí con algunos amigos en el evento. No es tan lindo. Mi amiga está haciendo el test para saber qué tipo de piel tiene. Y este chico es el ayudante. Él nos ayuda a usar la máquina y a saber qué tipo de piel tenemos. ¡Ahora es mi torno! Es el nervioso. No sé cuántos años voy a salir. Es muy tensión, pero ya... Es muy triste. Te estoy tan lindo. Me distanト al tengo. Solo es el estilo del tío. Es muy triste. Pero, ¿no? No puedo verar qué tipo de piel tiene? Es muy lindo. Me tengo derecho a hacer. Me la reconozca. No es así, porque la reconozca. ¡Te pe Schmidt! Me la reconozca. La reconozca. Sí, más adelante. Mantra a la cara que se empuje. La reconozca. Es decir que tengo 23 años de edad de mi piel pero yo tengo 22 años así que pero está como bien en realidad la máquina no nos acaba tan buenas fotos pero nos tomamos muchísimas para el recuerdo en verdad hay mucho que ver está súper súper divertido aquí me voy a quedar un ratito más explorando qué más hay por aquí y más tarde van a haber comidas champán vino va a haber como una reunión un poquito más elegante para que puedan conocerse entre influencers así que vamos a quedarnos un ratito más por aquí y vean cuánta comida rica hay por aquí todo esto es parte del evento es no 1 2 hola hola como esta ¿cómo no? Conco en la música Pero si lo hiciera mucho Porque lo hiciera mucho Pañuelo Después de la música La música ¡Qué es la música! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dónde está! ¡Qué es la música! ¡No! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Suscríbete al canal! Al principio era comer afuera, pero en verdad me cansé tanto que decidí hacer take-out, lo traje a casa, me pedí sushi. Así que ya tengo aquí todo listo para cenar, mi take-out de sushi que me traje. Ya estoy en modo pijama, estoy muy cansada. Bueno chicos, aquí me voy a despedir de ustedes, aquí voy a terminar este vlog de una forma no tan decente en verdad, pero tengo muchísima hambre, así que espero su comprensión. Bueno chicos, aquí voy a despedirme de ustedes, espero que se hayan divertido mucho mucho con este video también. Los quiero mucho y nos vemos muy muy pronto en mi próximo video. ¡Adiós!